El Padre Gerti que nos hable sobre su libro, con todo su documental recopilado de las huellas de San Juan Pablo II en Argentina. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. El Padre Gerti que nos hable sobre su libro, con todo 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 su libro. No se llama argentino, porque Mario Bergoglio, pero siempre volvemos a este gran, o uno de los más grandes polacos de la historia, de esta nación, quien fue Carlos Boito, arzobispo de Cracovia. Y este libro cuenta, por supuesto, sobre la presencia de Juan Pablo II en nuestra patria. De Patagonia hasta Salta, de los Andes hasta Atlántico. Por supuesto, en todas las provincias de nuestra patria. Viviendo ya, pasaron 21 años en Argentina, teniendo el material de 20 años, fotográfico, y lugar donde empecé la tierra, donde encontré las huellas, bueno, decidí sentarme y juntar todo lo posible que en este momento encontré, y me parece que encontré todo, a este momento cuando sale el libro. Hoy, por supuesto, son mucho más cosas de Juan Pablo II, más las cosas de Concordia, que justo hoy nacieron. Hablo de la placa recordatoria de sus 30 años y 35 años. Pero para que sepan, nosotros y ustedes, en la provincia de Entre Ríos, se encuentra lo que está en este libro, la historia y las fotos. En Paraná van a encontrar un grupo de boyscouts que lleva el nombre de Juan Pablo II, un salón parroquial en la localidad de Crespo, dos escuelas muy importantes en la localidad de José Feliciano, y otra en Villa Hernandarias, ¿no? Exactamente. Y un jardín maternal en Victoria. Eso encuentran en nuestra provincia de Entre Ríos, y hoy también podemos, si sale la próxima, segunda edición, van a encontrar también la ciudad de Concordia, donde se encuentra una estatua entera de Juan Pablo II, en la parroquia nuestra señora, nuestra señora de Merced, y también nuestra costadera de Río, tiene hermoso lugar con el nombre de Juan Pablo II. Bueno, es como una guía, ¿no? Si alguien un día va a recorrer a Argentina, es una guía para encontrar en distintos lugares de la Argentina la presencia de Juan Pablo II, ¿no? van a encontrar nombres de calles, de plazas, de plazoletas, ¿no? Avenidas, autopistas, escuelas, universidades, jardines, hospitales, lo que se puede ocurrir en la cabeza nuestra, hay que llevar el nombre del Papa para Pablo II. Si eso sería poco para los varones, no sé si saben, en Argentina hay también un club de fútbol que lleva el nombre San Juan Pablo II, en la provincia de Salta. Así que para que sepan, ¿no? Que hay un club de fútbol de Juan Pablo II desde 1987, juega, donde esté el nombre de Juan Pablo II, me parece que juega en la B, pero juega está en el primer puesto. Bueno, mucho, mucho, mucho más cosas, solamente puede conseguir entrando en la página de editorial Talita Q, que salió en Buenos Aires, sí, están en 40 librerías y en otras librerías también de Argentina, pero en la página de Talita Q, de editorial, cuando entran a este libro, van a encontrar las lecciones donde se puede conseguir este libro. Lamentablemente lo traje el único, solo dos, uno se llevó a lo mismo, hoy presente de Concordia, y esto otro libro que es para la señora Presidenta Silvia Sierra con la petición del autor.